La Comisión Nacional de Emergencias, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud señalaron este jueves el riesgo que tienen distritos que actualmente se encuentran en alerta amarilla, pero presentan un incremento en las consultas por tos y fiebre, lo cual aumenta el riesgo de enfrentar una alerta naranja próximamente, dado que son síntomas asociados al COVID-19. En Pérez Celedón aparece dentro de esta lista el distrito de Pejiballe. En la región Brunca, como ustedes pueden observar, tenemos el distrito en el cantón de Golfito, el distrito de Puerto Jiménez. En el cantón de Osa tenemos el distrito de Palmar. En el cantón de Pérez Celedón tenemos a Pejiballe. Y en Buenos Aires tenemos los distritos de Buenos Aires y Potrero Grande. Según las autoridades, los distritos con alerta temprana por circulación de virus respiratorios tienen un riesgo alto en la escala de alertas sindrómicas definidas por la Caja Costarricense de Seguro Social. La recomendación de los expertos en salud para este tipo de localidades son intensificar la supervisión del cumplimiento de protocolos, con apoyo de las cámaras empresariales y toda la comunidad. Ampliar la difusión del mensaje de las medidas preventivas, indicando a la población el riesgo temprano en que se encuentran como comunidad. Reforzar la atención territorial con énfasis en los distritos que presentan riesgo aumentado. Aumentar el seguimiento cercano a las poblaciones de riesgo, las cuales son más vulnerables en caso de un posible brote futuro. E ir tomando previsiones desde los comités municipales de emergencia con el fin de visualizar la necesidad de un centro de aislamiento y los posibles espacios donde se podría ubicar. Muy importante la previsión. Estas alertas nos dan un signo de alarma, de alerta que nos permite hacer un aprovechamiento de estos espacios comunales para impulsar una labor preventiva. Desde la sala de situación donde participan las entidades involucradas en la atención de la emergencia, se analizan semanalmente estos factores, así como otros indicadores que permiten darle seguimiento a la situación epidemiológica nacional.